Barranca Bermeja y San Vicente de Chucurí hacen presencia en la vitrina turística de Anato 2021 gracias a la alianza que tenemos en el marco del programa Magdalena Travesía Mágica con siete cámaras de comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur con el objetivo de contribuir a la reactivación económica del sector turístico. Por eso hoy promocionamos nuestros destinos de la mano de nuestros empresarios. Invitamos a todas las personas que están en Bogotá y a sus alrededores a que visiten el stand de Magdalena Travesía Mágica, toda una aventura por descubrir.